Ya se encuentran disponibles las matrículas para los cursos de idiomas que iniciarán en 2016. Hasta el jueves 17 de diciembre y del 12 al 30 de enero se podrá realizar la inscripción en cursos como inglés, alemán, portugués y francés que se dictan en varias sedes. De esta manera matriculándose en estas fechas garantizan el cupo y así pueden estudiar cualquiera de nuestros programas que van dirigidos a niños, a jóvenes y adultos. Los invitamos entonces a que vengan a matricularse y puedan reservar su cupo. Para mayores informes pueden llamar al 448-9500 o escribirnos al correo electrónico idiomas.edu.co. Bienvenidos. El miércoles 2 de diciembre se realizó en el Auditorio Canchas Múltiples del CUECOL Subsidio en Bogotá la Gala del Deporte Olímpico Colombiano 2015, en la que fueron reconocidos los 51 deportistas más destacados del año a nivel nacional. Cuatro estudiantes y afitenses fueron galardonados como los mejores en sus disciplinas, gracias a sus excelentes actuaciones en distintas competencias, entre ellas los Juegos Nacionales. Fui galardonado con el premio Altius 2015 a lo mejor de lo nuestro, como mejor deportista de ajedrez de Colombia. Fue un honor para mí recibir este premio, pienso que es fruto también de todo lo que he trabajado. Y fue una gala muy bonita donde uno compartió con grandes deportistas de la talla de Caterine Ibargüen, Yuri Alvear, La Trucha Murillo. Conocer las historias de ellos y cómo va su preparación para el río 2016 fue grandioso. Seis estudiantes de Ingeniería de Sistemas y un asesor pertenecientes al Centro de Computación Científica Apolo participaron en Supercomputing 2015, evento que busca formar nuevos ingenieros en el campo de la computación de alto rendimiento y que se realizó en Austin, Texas entre el 15 y el 20 de noviembre. Para esta competencia nos preparamos tres meses antes a través de una materia en el pregrado de Ingeniería de Sistemas llamada Proyecto Especial de Tres Créditos. Allí cada uno de los estudiantes pudo aprender y conocer más de este campo para estar a punto para la competencia. Gracias a esto pudimos lograr participar como universidad única en Latinoamérica en este año por lo tanto es de gran importancia tener una infraestructura pero es muy importante el recurso humano que está detrás de ellos para apoyar este tipo de avances científicos en el campo de la investigación. En el Laboratorio Financiero se realizó el miércoles 9 de diciembre el reconocimiento a los estudiantes que participaron en los concursos Bolsa Millonaria y Arquitectos de Mercado organizados por la Bolsa de Valores de Colombia con el objetivo de brindar a los alumnos de distintas universidades del país una experiencia similar a las actividades desarrolladas en el mercado de valores. Es una estrategia muy valiosa para los estudiantes porque les enseña cómo invertir en el mercado, cómo se deben realizar las órdenes en el mercado de acciones y derivados, cómo manejar las garantías, cómo constituir un portafolio y adicional a eso algo que me parece muy valioso para su vida personal y es que a ellos les enseña sobre la versión al riesgo propia que tienen en el mercado financiero. Poder llegar a hacer inversiones que en la vida real tal vez no haríamos por miedo a perder. Entonces es una forma de aprender sin perder mucha plata, sin arriesgarnos a las pérdidas que en el mundo real pueden ser muy graves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.